Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana, y les cuento. Otro trimestre espectacular del fabricante de chips Nvidia catapultó la fortuna de su cofundador Jensen Juan, más allá de cada miembro individual de los Walton, la familia más rica de Estados Unidos. El patrimonio neto de Juan saltó a 91.300 millones de dólares, lo que le hizo ascender tres puestos en el índice de multimillonarios de Bloomberg para convertirse en la décimo séptima persona más rica del mundo. Casi toda su riqueza está en acciones de Nvidia, que subieron un 9.3% el jueves después de un pronóstico de ventas al Cista, que reforzó el estatus de la compañía como el mayor beneficiario del gasto relacionado con la inteligencia artificial. Juan es ahora más rico de fortuna individual que los tres miembros más ricos de la familia fundadora de Walmart, Jim Walton, de 75 años, que tiene un patrimonio neto de 86.500 millones de dólares, y coadministra Walton Enterprise, que junto con otro holding familiar, controla alrededor de la mitad del minorista más grande del mundo. Su hermano, Rob Walton, de 79 años, tiene un patrimonio neto de 84.600 millones de dólares y fue presidente de Walmart durante 23 años tras la muerte de su padre. Su hermana menor, Alice Walton, de 74 años, posee un patrimonio neto de 83.800 millones de dólares. En conjunto, la fortuna de la familia Walton es de casi 300.000 millones de dólares, lo que los convierte en el segundo clan más rico del mundo después de los Al-Nayan, la familia gobernante de Abu Dhabi. Para más información relacionada al mundo de la tecnología, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También te invito a dejar tu opinión acerca de este interesante tema en los comentarios y un gran me gusta en el video nos ayudaría muchísimo a seguir creando contenido como este. Somos Hormiga Tech, 15 años de actualidad informativa.